Rapichelas, el lobo, premia tu preferencia. Gánate uno de los tres premios que tenemos para ti. Participa siguiéndonos en el Facebook, dale me gusta, comenta y comparte la publicación. También participan los que hacen consumo en nuestro local o con nuestro Lobo Delivery. 939-127086 o 584637. Sorteo, 31 de diciembre. Rapichelas, el lobo, avenida Circunvalación 1649. Aceptamos tarjeta Visa.